Te amaré hasta que la muerte nos separe Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al creador que es todo haremos una promesa De vivir toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás amores de par de alianzas Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos 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 grabados Gracias por ver el video. 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 Que cada día, yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor, sin medir, quiero vivir, la vida, junto a ti, es poco decir, que soy, de quien te cuida, como ángel, como ángel, es poco, es poco, es poco, yo, 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 y, yo, 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 y, yo, yo, y, yo, 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 y nos has hecho partícipes de su vida divina. Todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Dios, Espíritu Santo, Consolador, que por el autismo nos has hecho miembros de la Iglesia y templos vivos de la Santísima Trinidad. Todos, bendito seas por siempre, Señor. Más que a través de ella podamos reconocer los compromisos de nuestro bautismo y vernos libres de todas las cosechanzas del demonio. Tú que vives, Reina, con los cintos de los cintos. Nuestro Cielo, Señor, con el agua de tu misericordia y purifícanos de todos nuestros pecados. Acérquense, acérquense. No se le sale el chamujo con el agua bendita, hay que confesarse, ¿verdad? Pero el agua bendita nos ayuda a recordar los compromisos de nuestro bautismo. Pueden pasar por este lado, por cierto, que la primera banqueta con sus palillos. Ya saben, ustedes pueden pasar. Y encima, la primera banqueta de este lado, con sus palillos. Y atrás. Los dos amigos también se pueden seguir en el cuello. Atrás de ellos. Así. Canto de entrada. Venimos a su casa. Un canto de alegría. Venimos a adorarte. Oh Padre celestial. Oh Padre celestial. Venimos a adorarte. Oh Padre celestial. Oh Padre celestial. Venimos a adorarte. Que Pueblo ayer. Que existe. Un bueno, a vuestro. Y ahí existe. Señor de ayer y siete. Hoy en nuestra proclama. Oh Padre celestial. Venimos a su casa, un canto de alegría. Venimos a adorarte, rendirte amor y amarte, oh Padre Celestial. Los papás de Jesús le dan su bendición, una bendición así con su manita nada más, pasen enfrente de su hijo. ¿Dónde están los papás? ¿Se quedaron a matar el toro o qué? Y los papás de Agriptina pasen a darle la bendición a su hija, o no hay tampoco papacitos, ¿no? ¿Murieron ya? ¿Murieron tus papás o qué pasó? Son los que deben estar aquí. Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Los doques tienen que responder más fuerte. A pues sea en Chapino o en Misteco, ¿eh? Sentaditos vamos a escuchar la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos para ponerle una trampa. Le preguntaron, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo, hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Palabra del Señor Jesús. Sienten su momentito. Dios, por eso, Rafael, ¿verdad? Y Trinidad. ¿Me enduque? ¿Qué hora? Rafael y Agrippina, ¿eh? Y Jesús y Trinidad tienen que hoy saber la alegría que el Señor quiere darles, ¿verdad? Esa alegría para que perseveren. Ese es el segundo aspecto. Entonces, fidelidad primero, perseverar, ¿verdad? Perseverar y ser fecundos. Es la tercera, ser fecundos. El amor siempre es fecundo. El amor siempre lleva a buscar, ¿verdad? Los motivos, los motivos de felicidad de hijos de Dios. Aunque vengan las tormentas en la vida. Aunque vengan las desgracias. Pero para quien tiene fe, confía en el Señor. Como hemos dicho, hemos dicho en el Salmo. Hemos cantado en el Salmo, ¿verdad? El que es fiel al Señor, ¿verdad? El que tiene confianza en Dios, ese va a llegar al final. Por eso también hasta los mismos sacerdotes los podemos perder. No porque sean consagrados sacerdotes y sea ese desposorio, ¿verdad? Ya va a ser para toda la vida, ¿no? También por eso les pedimos a ustedes que oren por nosotros sacerdotes. Para que seamos fieles al Señor, así como hoy pedimos por estos hermanos nuestros que sean fieles al Señor, ¿verdad? Rafael y Argentina, ¿sí? Y Jesús y Trinidad. Que sean fieles al Señor. Que sea la gracia de Dios que mueva siempre, se encienda siempre sus corazones. Entonces, porque lo que Dios une, lo que Dios une, lo puede separar el malo, ¿verdad? Lo pueden separar el malo. Por eso ayer les decía, ¿verdad? Que fue la misa de las bodas de Caná, que lo mismo, ¿verdad? Las bodas de Caná donde invitaron a la Virgen María, invitaron al Señor, ¿sí? Y sus discípulos. Y la Virgen María decía, les hace falta la alegría, ¿verdad? Les ha acabado el vino. Que así ustedes, hijos, cuando se acabe aquello, querida, ustedes, ¿saben cómo que se nos va acabando el amor, verdad? El amor a mi esposa o el amor a mi esposo. Pueda pedirle al Señor y a la Virgen María, madre mía, ayúdame. Lléname, lléname de esa alegría del amor de Dios, del amor de tu Hijo. Intercede por nosotros. Entonces, ponga, hijos, siempre en oración. ¿Ah, no vienes libremente? No, cabrón. Si vienes libremente o no. A ver, en mi esposa, ¿cómo se diría? Pero libremente, ¿cómo se traduce libremente? Entonces, digan, si es libremente, digan, por lo menos a uno, ¿verdad? ¿Sí? ¿En uno al otro, en el matrimonio, durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la vida de Cristo y de su iglesia? ¿Están dispuestos a recibir de Dios? ¿Están dispuestos a vivir? ¿Están dispuestos a vivir? ¿Están dispuestos a vivir? de mi edad como mi esposa y prometo hacerte bien en las alivias y en las penas en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida la trinidad la saco a ti Jesús bendición lo que Dios acaba de unir no lo separe en hombre los padrinos ya tengan en su manita los anillos y las alas como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo no lo separe en el nombre del Padre no lo separe en el nombre del Padre como signo de mi amor no lo separe en el nombre del Padre no lo separe en el nombre del Padre no lo separe en el nombre del Padre ya se ayudó como signo de mi amor y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Hay que trabajarle, aunque sea vendiendo chicles allá en los aviones. Ya pueden echarla. Échenlo ahí. Manitas de esposa. Van a responder ustedes Trinidad y Agripina. Responda. Yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y enseñar de los bienes que vamos a compartir. Amén. Ahora sí, ya regresénselo a sus padrinos. Las moneditas. Guárdenlas. Y la vela. Tratieron vela a los padrinos para que cada uno de ustedes prendan una vela y hagan el palito. Señor, esté siempre con ustedes. Démonos la paz. Dése la paz a los esposos. Los padrinos también son su... ¿Ya paz? Amén. Amén. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte ahora en el vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, un patrino, un patrismo comunio, como el frío del mismo sembrador, como el vino la vida nos trisura con dolor. Y el más fácil ha inspirado el amor, una estrella dorada por el sol, por el mar y el vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que te vemos cantar, como notas que se cumple en el mar, los cristianos su cuerpo formarán. Saludos por Cristo para caminar como hijos de la luz. Así este día, nuestros hermanos Rafael de Agrippina y Jesús de Trinidad han renovado, vamos a decir así, ¿verdad? Esos dones de Dios, su corazón, ahora en este sacramento, para que sigan siendo de Dios, ¿verdad? Y en su amor, ese amor que los atrajo hoy, a este sacramento del matrimonio, perdure, perdure hasta que el Señor les llame. Por eso se dice, ¿verdad? Lo que Dios unió, no nos separa el hombre. Tu providencia, la nueva familia que has instituido, que unifica en un mismo corazón, a los que uniste en una santa alianza, y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, a la bendición de estos hermanos nuestros, estos esposos, vamos a decir todos, Amén. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pues felicidades, ¿verdad? A ustedes, Rafael y Agrippina, Jesús y Trinidad, vamos a darles un fuerte aplauso. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 اه。 istc� corrects amig dass Yo digo que no es verdad, un día dice que me quiere Yo digo que no es verdad, porque siempre me ha negado Algo que me puede dar, porque siempre me ha negado Algo que me puede dar, ella me dice que sí Pero no me dice cuándo, ella me dice que sí Pero no me dice cuándo, tiene el nido que la leje Como el chiquito milando, tiene el nido que la leje Como el chiquito milando Y aquí vamos de nuevo Con el saborcito de la cumbia Y para las cocineras, los amigos sociales Con el saborcito de la cumbia Un día dice que me quiere, yo digo que no es verdad Un día dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene el nido que la leje Como el chiquito milando Tiene el nido que la leje Como el chiquito milando Y lo fui Ahí está mis queridos amigos Segunda comidita, algo lindo por ahí Para todos los paisanos, para todos los amigos que se encuentran disfrutando por ahí De la comidita Lo que han preparado para los invitados Sí, como si se quisieran ¿Sale? ¿Se quieren o no se quieren? ¿Eh? Eso pues A ver Los veo medios fríos Están nerviosos ¿Qué les pasa? No se preocupen Esta gente no se lo va a comer ¿Vale? Bueno, eso es lo que digo yo pues A ver Vamos a Eso, miren nomás A ver, un beso pues Que se vea el amor A ver, un beso Un beso Ahí para que lo capte en la cámara Un beso, chingados Si no le estoy pidiendo que se suiciden o algo No, no, no A ver, un beso 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 Anímate Novia ¿Cómo te llamas? A ver, anímate Beso 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 Miren nomás Eso, chingado Eso es todo Árale Ahorita se va a ir para allá El de la cámara Y te va a captar del otro lado No te estés escondiendo para allá Porque te va a ir peor ¿Sale? Arale pues Ahora sí Tómate de la mano Ahí el novio como que ya tiene prisa Ya estaba tomado de la mano Y se soltó Miren nomás No se suelten Abrácense Eso, chingado Árale pues Vamos a dar inicio Con eso Que es la ceremonia de bodas Arrancamos con Pacarlos ¿Cómo dice? Sí Árale pues Por ahí estamos dando inicio De esta bonita ocasión Abenciando Celebrando la boda De De Nidal Quiroz Velasco Y de Jesús Reaño Oseguera Como no Fuerte los aplausos Público bonito Fuerte los aplausos Vamos a invitar Para que pasen a bailar Con los novios A los padrinos de velación Salvador Quiroz Merino Y María Velasco Martínez Los invitamos pues Salvador Quiroz Merino Y María Velasco Martínez ¡Gracias! Emitamos a mí A Los padres de la novia A Gregorio Quiroz Jiménez Y Cirina Velasco Quiroz Padres de la novia Para que pasen a bailar Con los novios ¿Cómo no? Gregorio Quiroz Jiménez Y Cirina Velasco Quiroz Para ahí si no se alcanzan a estudiar ¡Gracias! 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 Ahora tenemos la participación de Julia Iros Ruiz y acompañante... Julia Iros Ruiz y acompañante... Para que pasen a mi lado... También invitamos... A Andelmo Gidos Velasco y acompañante... Andelmo Gidos Velasco y acompañante... ¡Gracias! 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 Le hacemos la cordial invitación también por allí A Efraín Quiroz Velasco y esposa Efraín Quiroz Velasco y esposa Está con nosotros, pasen a bailar con los novios También tenemos la participación de Rubén Quiroz Velasco y esposa Rubén Quiroz Velasco y esposa Bueno, continuamos con los participantes De esta ceremonia de bodas de Esteban su familia Tenemos a bien invitar a Romelia Quiroz Velasco y esposo Romelia Quiroz Velasco y esposo Delfina Quiroz Gómez y esposo Delfina Quiroz Gómez y esposo ¡Gracias! ¡Gracias! Invitamos a bien invitar a Gloria Quiroz Gómez y esposo Para que pasen a bailar, para que pasen a hacer su intervención En este barco de bodas Gloria Quiroz Gómez y esposo ¡Gracias! 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 Los siguientes en pisar esta pista de baile Son Odinia y los jóvenes y esposo Odinia y los jóvenes y esposo Y también invitamos a Muriel Quilos Gómez y esposa Para que pasen a bailar en este vals familiar Muriel Quilos Gómez y esposa Si nos alcanzan a escuchar Muriel Quilos Gómez Y invitamos a Vinita Díaz y Vígidos Hernández Y acompañante Y continuamos los más participantes En este tradicional vals de boda Invitamos a Vinita Díaz y a Josefina Melasco Gómez y esposo Para que pasen a bailar con los novios A ver si nos alcanzan a escuchar Josefina Melasco Gómez y esposo Hacemos la invitación también A Rufina Merino Velasco Gómez y esposo Y para que pasen a hacer su intervención Ahora pasamos con la familia de los novios Invitamos a Antonio Merino A Antonio Merino Oseguera y acompañante Antonio Merino Oseguera y acompañante Para que pasen a bailar en este vals familiar Si están con nosotros por acá ¡Gracias! ¡Gracias!